Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas una vez más a este subcanal. Mi nombre es Connie, es un placer grande saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted, por supuesto, por darle play a este video. Hoy vamos a estar decorando la sala principal de esta casa. Espero que les guste, les comparto la decoración con muchísimo cariño. Voy a empezar mostrándoles cómo se ve mi sala ahora que hemos cambiado el color de pintura. Miren corazones, es así como luce la sala principal. Esta mesa que ven aquí es parte de la decoración de la sala, la vamos a estar decorando hoy día. Tengo ese espejo allí, esa es una esquina. Y en esta pared tan amplia tengo el mueble de televisor que siento que ahora resalta más por los colores de la pintura. Se ve hermoso. Esa es la entrada principal de la casa, la puerta principal. Este es un closet y miren para acá. Hice cambios, le di vuelta a la sala, o sea, la cambié de posiciones. Así como luce ahora, me parece que se ve muy linda. Tuve colocando la planta allá en la esquina y una mesa auxiliar ahí con una lámpara que no estoy muy segura si luce bien. No sé si es demasiado mesas en la sala, pero la voy a dejar y voy a estar leyendo los comentarios a ver qué ustedes opinan. Si les interesa, esta hermosa alfombra es de la compañía Well Warren Rock. La mesa de Wayfair, el sofá, así en L, ese seccional lo compramos en una tienda local. Las mesas auxiliares, chicas, o sea, esa de allá con la lámpara la compré en Chitón. La lámpara la compré en una tienda local. Las sillas son de la compañía Top y las mesitas auxiliares de Sea Gallery. Y la planta, no me acuerdo de dónde es esa planta, pero las pueden conseguir en Amazon también corazones. Les voy a estar mostrando también las cosas que vamos a estar usando para la decoración de esta sala, las cosas que he comprado. No he colgado ningún cuadro porque no estoy segura qué cuadro quiero colocar y no quiero hacer huecos en la pared de gusto, corazones. Ahora sí, mis corazones, vamos a empezar este video con las compras o los accesorios que vamos a estar usando en esta decoración. Quiero empezar con esta belleza de cojines y esta es de la colección Nadi S Collection. Le voy a dejar el enlace en la descripción del video por si está interesada. Ella está lanzando su nueva colección de cojines. También vende velas aromáticas deliciosas, por cierto, que ya las he probado yo y se las he mostrado en otras ocasiones. Pero ahora le tocó el turno a estos bellos cojines que los vamos a estar usando en la decoración de primavera-verano en esta sala principal. Son una belleza. Estos me tienen enamorada y miden 24 por 24. Ella solo vende las fundas. Usted tiene que poner el relleno. Otra pieza de la colección de Nadi S Collection son estos hermosos forros para cojines con esta tela muy, muy suave. Tiene toda la orilla así en negro. Bellísimo. Tiene su etiqueta personalizada que ya les estuve compartiendo por Instagram. Un video Reels para que ustedes los miraran detalladamente. Recuerden que el enlace va a estar en la descripción del video. Igual en esta decoración voy a estar usando estos hermosos cojines que tienen dos lados de uso. Los vamos a estar usando por este lado. Estos yo ya los tenía aquí en mi hogar. Voy a estar usando estos peluditos que se han convertido en uno de mis favoritos corazones. Estos son unos forros de Amazon. Miden 22 por 22 también. Todos los enlaces estarán en la descripción del video. Otra cosa que estará en la descripción de este video serán los enlaces hacia los ricos perfumes de dosis. Y que cree, mi marca de perfumes favoritos ya está en Times Square. Ajá, así mismo es. Nunca se pudo ver mejor. Miren qué hermosura en 3D. Así es que luce. Nunca antes estuvo perfumado Times Square usando los perfumes de dosier que ahora los puede ver en 3D. O en 3D, como usted quiera decirlo. Bueno, esta marca de perfumes usted la puede conseguir en Walmart también, pero por ahora usted la va a conseguir en la descripción de este video. Les dejo la nota aquí de qué aroma es que está este hecho. Este es un floral marshmallow, chicas. Vamos a ver a qué huele. Ay, pero este huele delicioso. Me encanta porque las tapas, chicas, tienen como un imán así que se pega bien bonito. Miren el tamaño. Estos perfumes no tienen nada que envidiarle a perfumes originales. Que con este, chicas, con el precio de un perfume original, usted se puede comprar como 4 de estos. Les voy a mostrar el segundo. Todos los perfumes del acompañado Sier vienen en esta cajita perfectos o listos ya para ser regalados. Solo lo envuelve usted y listo. Este viene inspirado en Mason. Vamos a ver qué aroma es este. He pedido diferentes aromas para estar, este, hay que, hay que tratar, hay que tratar. Miren este. Les dejo una notita aquí para que vean todos los ingredientes porque hay personas que les gustan los florales y otros que les gustan de frutas. Vamos a ver. Este huele delicioso. Me gusta más el aroma de este que el primero para serles honesta. Qué rico huele. Estos perfumes, chicas, duran bastante en la piel o en la ropa. Recomendado 100%. También tienen, este, aromatizantes para el hogar que yo tengo uno que huele delicioso. Lo tengo en mi baño y ese baño huele riquísimo. Recuerden que estarán en la descripción del video y si usted los quiere ver, pues, en 3D, pues, le recomiendo que visite Times Square para que huela su rico perfume y ve esa marca maravillosa ahí. Siguientes artículos. Voy a estar colocando corazones, estas hermosas pipas. Se llaman, estas vienen de Sea Gallery y estas las vamos a colocar también en la decoración, en este estilo plata. Quiero hacer una mezcla de colores inspirándome en el cojín de la colección ADS Collection. Ya que ese cojín tiene los colores negro, plata y también tiene oro y un poquito de blanco. Entonces, de eso yo me voy a guiar para mi decoración. Voy a estar usando estas cajas, así, en este color neutro, con ese detallito en color oro. Estas vienen de Amazon y son un CD3. Flores, no pueden faltar las flores. Voy a estar usando estas hermosas orquídeas que vienen de Sea Gallery en CD3 también. Son como reales al tacto, hermosísimas y las tengo de hace un ratito ya. Voy a estar usando este hermoso jarrón que lo compré en Macy. Ahí lo pueden ustedes encontrar, miren, está bellísimo, en color oro y blanco y muy grandote. Al igual que estos hermosos portabelas de la marca Michael Aran, los puede conseguir en Macy. Le vamos a estar colocando unas velas en color blanco. Esta cajita decorativa que normalmente la ocupo para poner el control de la televisión o algunos otros cables para cargar el teléfono o eso, también la vamos a estar usando. Esta viene de Homewood. Y voy a estar usando esta blanket o esta colchita que esta viene de Sea Gallery. Muy suavecita y ahora sí, amores, empezamos a decorar. ¡Gracias! 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 Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze got a burning dome Can't be afraid to leave this town We got this far, don't know how I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Coming just like the sunrise We're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Just like the sunrise We're gonna light it up We'll light it up We'll light it up We'll be right back We'll light it up We'll light it up We'll light it up We'll light it up February Comes eight Tonight attorney spielen hat laude respe adequ Mi gente bella hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Se los compartí con muchísimo gusto Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto, adiós